Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia a la señora Collado, sin, bueno, por lo menos comentar que hubiera sido más completo si también hubiéramos podido tener la presencia o la comparecencia de las organizaciones sindicales, porque, como usted misma ha reconocido, este presupuesto se ha enmarcado, por lo menos en esta materia, en el acuerdo que habéis protagonizado tanto el ministerio como las organizaciones sindicales. Entonces, agradecerlo y sin recordar que hubiera sido más completo con las dos versiones, ¿no?, como nosotros, el grupo, por lo menos, había solicitado. Saludamos en su momento la celebración de este acuerdo, que nos parece que se sitúa en la dirección correcta, pero es un acuerdo que lo que hace es detener la hemorragia. Nos parece que detiene una hemorragia imprescindible, pero que es necesario hacer una transfusión de sangre para poder empezar a andar. Nos parece que no solo es suficiente con esta detención de la hemorragia, sino que es necesario ir más allá. Y nos parece que hay dos medidas imprescindibles relacionadas con esta necesidad de ir caminando en esa dirección, que nos parece que es la correcta, pero que apenas empezamos a movernos, que sería, por la parte, eliminar la tasa de reposición. Es cierto que se incorpora, como bien ha dicho usted, tres nuevos ámbitos prioritarios, pero nos parece que, aun así, esos tres nuevos ámbitos prioritarios son insuficientes, porque, por una parte, acumulamos un histórico de pérdida de empleo, un histórico que, concretamente, en el ámbito de la Administración General del Estado se sitúa, desde el 2009, en 41.426 efectivos, sin incluir, eso sí, el aporte de las ofertas, que han sido bastante pequeñas. Es decir, estamos hablando de en torno a 6.857 efectivos en la AGE, en la Administración General del Estado, al año. Solamente en la Seguridad Social hemos perdido 4.249 puestos. Si se recoge el artículo 19, tal y como está en este momento, tenemos que seguir sufriendo una pérdida aproximadamente de 1.000 efectivos en la Administración General del Estado para el presente año, a pesar, como digo, de la consolidación y, por otro lado, del incorporar a esos tres ámbitos prioritarios. Nos parece, por lo tanto, que es necesario abordar un análisis serio de la limitación de la tasa de reposición, porque muchas veces detrás, o nos parece a nosotros, que detrás de la limitación de la tasa de reposición lo que hay es una invasión de la autonomía, autonomía autonómica y autonomía local, directamente casi entra en el estado de gasto, diciendo a la Administración concreta cómo debe gastar, porque las necesidades existen. El problema es que las Administraciones públicas no pueden aplicarlo a capítulo 1, sino que tienen que aplicarlo a capítulo 2. Con lo tanto, no es una cuestión, muchas veces, de ahorro económico, sino es una cuestión de invasión autonómica en la disposición, como digo, entrando directamente en su estado de gastos. Aparte de eso, nos parece que, como digo, ese histórico acumulado de ofertas de empleo deficientes desde el 2009 hasta la actualidad acumulan una deficiencia que requieren, en determinados supuestos y determinados ámbitos en los que la situación es crítica y la saturación es evidente, una oferta de empleo extraordinaria o medidas extraordinarias para poder abordar la saturación existente. Y, por lo menos, identifico cuáles son los ámbitos en los que nosotros, dentro de la Administración General del Estado, consideramos que existen esas prioridades. Por un lado, en la seguridad social, los centros de gestión de la seguridad social y atención a los ciudadanos. En el ámbito de seguridad aérea y seguridad marítima, donde la eficiencia puede ser enormemente peligrosa. En el ámbito de investigación, porque, además, creemos que debe ser una prioridad la investigación y una prioridad la inversión aquí, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hasta el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, por ejemplo. Luego, también, dentro del ámbito del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la pérdida acumulada se sitúa en torno a un 13 %, lo que nos parece que puede poner en riesgo atención al servicio a la ciudadanía en museos estatales, como el Reino Sofía o la Firmoteca Nacional. Y también queremos llamar la atención sobre la apertura de nuevos centros de trabajo, que sí que es cierto que no es necesario, pero que muchas veces se abren con escaso personal. Entonces, por ejemplo, esto ocurre en instituciones penitenciarias o en el ámbito del inserso. Y me he dejado un poco para el final una de las situaciones quizás más crónicas y más periodísticas, por así decirlo, no por ello dejando de ser preocupante, como es la atención a la gestión del DNI dentro del ámbito de la Dirección General de Policía, lo cual creo que es de todos conocido la saturación en las unidades de atención a la gestión del documento nacional de identidad, cuando se sabía, además, que iba a haber un importante incremento en la necesidad de tener estos servicios y era necesario haber previsto cómo se solucionaba. En el ámbito, además, de la Dirección General de Policía, desgraciadamente, hace dos semanas saltaba también un caso ante la escasez de la cobertura de la unidad policial de respuesta inmediata para denunciar casos de violencia machista, concretamente en la comisaría de Sevilla. Creo que todas estas situaciones necesitan de una respuesta inmediata más allá de la necesidad de la reposición del 100%, en la que muchos de estos casos podían, algunos no, otros sí, atender, pero nos parece que no es suficiente, con el 10%, que venimos de un histórico acumulado y que es necesario un plan especial en estas situaciones. Y quería preguntarle si tenían alguna previsión en este sentido. También vemos que hay otras tareas necesarias… Uy, vale. Tengo muchísimas cosas más, pero voy a, por lo menos, hacerlo esquemáticamente. Si no, ya solicitaremos comparecencias para hablar de todo ello. Recuperación de derechos. Nos parece que el incremento del 1% es insuficiente. 35 horas. ¿Qué ocurre? Muchas comunidades autónomas están previendolas de nuevo. Convenio colectivo para el personal laboral. Desde el diciembre de 2015 está pendiente. ¿Hay algún avance? ¿Hay alguna consignación presupuestaria para la negociación del convenio colectivo de personal laboral? A propósito de…, esto yo lo salto…, concurso de méritos en la Administración General del Estado. ¿Hay previsión? Hace mucho tiempo en muchos ministerios que no hay concurso. ¿Hay previsión? ¿Hay presupuesto para ello? En cuanto a formación de personal, hay una previsión de inversión de 609.000 euros. Queríamos saber exactamente para qué es. Si es para aumento de equipos, porque hay una…, o de programas para abordar la demanda, que sí que es existente cuando se ven los indicadores. Bueno, y finalizando únicamente con dos enmiendas que, si no, ya han llamado la atención, la disposición adicional 27 y la disposición adicional 35, sobre todo en esta última. Nos parece que en el punto segundo, en el apartado 2, ata de mano a la Administración pública para poder solucionar situaciones de fraude, salvo que haya un recurso judicial. O sea, termino. Hay muchas más cosas, pero ya solicitaremos comparecencia para poder tratarlas con calma. Muchas gracias.